Tantas veces, te pedí un desgraciado, tantas veces He vomitado virus por ti Se me ha caído el pelo por ti Voy a ser criatra por ti Y hoy por fin lo confirman, maldita sea La llegada de las quintillizas a cines latinoamericanos Muchos no tenían la esperanza de que esta película llegara a cines latinoamericanos en pantalla grande Aquí en la Ciudad de México y en otros países de Latinoamérica Y por fin hoy lo confirman Tantos meses tuvimos que esperar desde que se estrenó la película en mayo O en marzo, no me acuerdo exactamente en qué película se estrenó En qué mes se estrenó Y se estrenó en cines japoneses Y desde ahí no salió de su zona Pero le voy a dar la explicación de cómo es que anunciaron toda la película aquí en Latinoamérica Y qué van a tener Y si va a tener doblaje esta película Pues bueno, lo vamos a explicar en todo este video Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Esto es por ver este episodio que está viendo ahora mismo en pantalla Y si quieres alisar de un próximo video Coméntame lo más rápido posible en este Y saldrá a subirlo en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, primero que nada Los que no tuvieron fe ahora quedan como unos estúpidos Porque por fin confirmaron la película de las quintillizas en cines latinoamericanos En esto prácticamente se nos dio a conocer Como dije anteriormente Muy posiblemente esta la iba a traer Crunchyroll sí o sí No le iba a traer otras distribuidoras Como por ejemplo No me acuerdo cómo se llama la otra empresa Pero bueno, son las empresas que por ejemplo trajo La película de Takagi-san O la película de Konosuba Esa distribuidora oficial de las películas No la iba a traer Sino que prácticamente esta la iba a traer Crunchyroll Cosa que ya hemos visto que por ejemplo trajo la de My Hero Academia Cuando en su momento era Funimation Y también trajo la película de Dragon Ball Que de hecho también ya la vimos Y también trajo la película de Jujutsu Kaisen En este mismo año 22 O sea que son diferentes distribuidoras Eso quiere decir que son diferentes cines Y además se va a estrenar en diferentes O algunos cines en específico Esto quiere decir que Muy posiblemente van a ser poquitos cines de la TAM Y ya después Pasando unas semanas más Por ejemplo Se estrena primero aquí en México Y luego en unas semanas más Se estrenan en otros países Como por ejemplo Argentina Este Argentina Salvador Y demás cines Que estén vinculados a la distribución de Crunchyroll Obviamente no en todos los países La TAM va a estrenarse la película Porque incluso si En tu país No llegó la película de Dragon Ball Pues muy seguramente La película de las cantillisas Tampoco va a llegar Pero eso ya es A que ver Si es que los cines De allá de tu país Va a llegar Solamente tenemos ahorita Tres confirmados En donde va a llegar esta película Y si son tres países De Latinoamérica Pues bien Primero que todo Recordemos que esta película Salió hace varios meses atrás Y luego salió En cines japoneses Que solamente De ahí ya no Supimos nada Hasta después De varios meses más Y después Estuvimos viendo Las filtraciones Que eran filtraciones De cinco minutos Grabadas en cámara Eran filtraciones De diez segundos Sin contexto Donde podíamos ver Cosas que para nosotros Eran importantes Y además Que vimos varios spoilers Acerca de ello Esto fue demasiado triste Porque pues nosotros Queríamos esperar A que se estrenara Aquí en pantalla grande Pero nosotros Nos tomamos que comer Los spoilers Y eso no es la primera vez Que vamos a tener Que pasar por esto Sino que En todas las demás películas Como por ejemplo Próximamente La de Kaguya Sama Y otras películas Que por ejemplo La de Speed for Family Pues vamos a tener Que comernos los spoilers Porque no va a salir Va a salir primero En cines japoneses Y luego después De cinco o cuatro Cuatro meses O seis Van a Se va a estrenar En otros diferentes países Ahora bien Lo malo de todo esto Es que las quintillitas Tardó casi nueve meses Nueve meses En estrenarse Aquí en Latinoamérica Porque Primero los tuvieron Los españoles Porque los españoles Ya tuvieron La película Su primera Ya en su país Y esto fue Bastante triste Porque solamente Lo hicieron en España Y además También creo Que lo habían hecho No me acuerdo Si fue en Estados Unidos Hubo otro país Por ahí Que también Hicieron el estreno En las quintillizas Pero eso fue Como que un poco triste Porque pues ya habíamos visto Que España Ya estaba teniendo Su premier De las quintillizas También estábamos viendo Que otro país También tenía su premier Pero en los otros Latinoamericanos Todavía no teníamos Incluso La lista De los De los continentes O de los países Que iban a estrenarse De Crunchyroll Que sacaron Hace varios meses Atrás No estaba En ningún país De Latinoamérica Y tampoco estaban Hablando Latinoamérica Por lo cual Muchos pensaban Que Latinoamérica No estaba tomado Como una opción Para estrenarse La película Pero por fin Después de tantos Vídeos que hemos subido Recuerden que yo También había subido Vídeos de cuando Se iba a estrenar La película De que yo Les dije Específicamente De que si va a llegar Si o si va a llegar Va a tardar lo suyo Pero va a llegar Muchos me empezaron A decir De hecho Que la película Nunca va a llegar Que ya lo dejáramos ahí Que ya por lo menos Lo vimos pirata Y todo eso Yo les dije Que yo lo quería ver En pantalla grande Da igual si se haya filtrado Da igual si se haya Bandado spoilers Y demás Yo lo quería ver En pantalla grande Y también les sugiero A ustedes Que si vieron La película filtrada Si la vieron La película por partes O si la vieron La película Incluso aquí conmigo En Twitch O en Youtube Les recomiendo Que vayan a ver La película En cines Para pagar Por ejemplo Lo que ustedes vieron Por ejemplo Es como si estuvieras Pagando por lo que Vistes anteriormente Entonces Estás apoyando Tanto a la franquicia Como a la distribución De la película Para que así Nos traigan más películas En un futuro lejano O cercano Esto solamente les digo Para que apoyen Realmente a lo que es La película Y no lo vean Por una zona Que ni siquiera puede ganar El creador De las quintillizas Entonces Hay que ver la película Cuando salga en cines Para así decirlo Pagar Lo que vistes anteriormente Hace unos meses Y atrás Ahora bien Solamente se confirmaron Tres países Y los tres países Que son confirmados Para la distribución De la película Va a ser en México En todos los cines De México En general Los únicos cines Que están disponibles En el país De Perú Está también confirmado Que Perú Va a tener su distribución El mismo estreno Que parece ser Que el país de México Y también Está confirmado Chile Chile También va a tener La distribución Oficial De la película Creo que también Va a ser el mismo estreno Que el país de México Así que hay que estar Al pendiente Tanto de los cines De Chile Perú Y México Ahora bien La película Muy posiblemente Como es distribuida Por la plataforma De Crunchyroll Va a llegar a cines De Cinépolis Y también Cines de Cinemex Estas dos franquicias O sea Estas dos cines grandes Van a tener El estreno De la película Ya decidirás tú Cuál cine ir Cinemex O Cinépolis Ya me dirás tú Qué podría ser Así que Muy posiblemente Y además También confirmaron De que La película Va a estar disponible En su estreno Tanto como Con subtítulos Al español O sea Vas a escuchar La voz de las quintillizas Que escuchas Desde la primera temporada Y en la segunda temporada Esto en japonés Y también Va a tener disponible Con doblaje Al español latino Esperemos Esperemos que sí Esperemos Con fe De que De que El doblaje De las quintillizas Va a ser el mismo Que vimos en la primera temporada Y en la segunda temporada O sea Que llamen Stephanie Que llamen A Marisol Que llamen A Erika Ranganrica Pero que llamen A todas las quintillizas Que doblaron El primer Este El primera temporada Y la segunda temporada En español latino Porque sería muy bonito Que estuvieran allá Y si es que Confirman que el doblaje Al español latino Van a ser las mismas De la anterior Este temporada Uno Y la temporada dos Que fue Trabajado por Crunchyroll También Pues si eso sale así Pues las traeremos Otra vez aquí Al canal Recordemos que Ayer hicimos Entrevista También a Miku Nakano Que es básicamente La voz en español latino Ya también hicimos La voz de Nino Que es Stephanie Que también es La voz en español latino La traeremos de vuelta Y esta vez La traeremos Con la voz de Yotsuba Que sería Erika Ranganrica Que recordemos Que falta ella Pero ya traeremos Las tres No puedo traer las cinco Porque las cinco Va a estar muy difícil Porque creo que La voz de Itsuki Y la voz de Ichika Son difíciles personas De contactar Por lo cual Vamos a tener solamente Tres voces De las quintillizas En español latino Aquí en el canal Antes de que se estrene La película Para que nos cuenten Un poquito De cómo va a llevar Va a llevarse a cabo Así que También recordemos Que les sugiero Que se suscriban Al canal Si quieren ver Esta entrevista Les sugiero Que se suscriban Al canal Si quieren ver Cuándo van a ser La fecha De la preventa Que muy seguramente La preventa De esta película Va a ser Unas semanas Antes de su estreno En Prácticamente En el país Ahora bien El estreno De la película Va a ser El próximo 23 de febrero Así que Del próximo año Todavía nos quedan Dos meses Pero algo Ya es algo A mi me da igual Cuanto los estrenen Con febrero Me quedo perfectamente bien Y para mi Yo voy a ir a ver La película No se si voy a ir A la ciudad de México La verdad No estoy seguro De eso Porque creo que Quiero ir a verlas Con las voces De las quintillizas Las actrices De las voces Porque creo que Me habían invitado Recordemos que En el último directo Que hice con Stephanie Pues nos había dicho Un poquito acerca de ello Así que bueno Solamente quedaría esperar A que nos den Este La fecha de la preventa Que muy seguramente Como dije anteriormente Va a ser unas semanas después O sea que muy seguramente Va a ser A mediados de febrero O a principios de febrero La preventa Recordemos que Como dije anteriormente Va a ser en estos Dos dichos cines Para que estén al pendiente De sus páginas Y que confirmen Su distribución En ese dicho cine Y si es que llegan A estrenarse en Cinemex Pues ya veré Si podría hacer Un sorteo De algún póster De las quintillizas oficial Pues Porque sé que Las quintillizas Es algo importante Aquí en el canal Así que bueno Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós 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 Orata 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 ¡Sé-no!